No fue de gran expectativa como en su momento se pensaba las acciones del municipio contra exfuncionarios municipales que hayan desviado sumas millonarias de dinero, ya que la Contraloría Municipal en Benito Juárez dio a conocer que siguen los procesos administrativos contra exfuncionarios por supuestos desvíos de recursos y en breve interpondrían otras denuncias penales en donde se habla del expresidente municipal y tesorero Gregorio Sánchez Martínez y Carlos Trigo Perdomo respectivamente. En conferencia de prensa dio cuenta del asunto de los supuestos desvíos por más de 230 millones de pesos. Ejercicios endebidos del imprésito, desvío y malversación de los recursos financieros. También se detectó la deficiencia en la comprobación del ejercicio del gasto público, la suspensión temporal de obras injustificadas, obra pública inconclusa, incumplimiento del programa de obra pública municipal por la cual fue autorizado el decreto. Así como también se encontraron deficiencias en los cambios de los procesos de construcción relacionados con recursos provenientes del decreto. Por lo que para el deslinde de la responsabilidad se iniciaron cuatro procedimientos administrativos de responsabilidades contra 17 ex servidores públicos municipales y lógicamente incluyo entre ellos el expresidente municipal Gregorio Sánchez Martínez. Indicaron que el ayuntamiento ha dado puntual seguimiento al caso de los exfuncionarios, pero hay tiempos y esos tiempos ya se vencieron porque se ha citado a declarar a los exfuncionarios, pero no lo han hecho. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.